Yeah, pues continuemos con más de Osamu Tezuka. Ok, hagamos un poco de droga. Muchos dulcecitos, sabroso. Brinquitos. Otro más que me interesa, otro más que me gustó. La pura mota, perros. Bien, nada más. Oh, qué delicioso los brinquitos. Oh, yeah. Delicioso. Continuamos con este próximo dibujo de Osamu Tezuka. Mejor tu luz. Oh, yeah. Muy bien. Ok. Y qué sabroso. Muy bien. Maison se llama él. Vayamos a su la mesa. Pero eso sí es la hoja de luz. Es la mejor droga del mundo. ¡Gracias por ver el video!